El racismo es la forma más baja, más crudamente primitiva del colectivismo. Ayn Rand, la virtud del egoísmo. Hola y bienvenidos de nuevo. Bueno, continuemos con este viaje a través de las letras de Miguel de Cervantes. La derrota final de nuestro héroe en la segunda parte llega por sorpresa para la mayoría de los lectores en el capítulo 64. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Qué significado tiene? Cuatro aspectos del contexto de su derrota resultan importantes. Uno, de acuerdo con el narrador, la esposa de Antonio Moreno está encantada de tener a Ana Félix en su casa. Esto suena como una crítica más a la expulsión de los moriscos. Dos, de acuerdo con el mismo narrador, Don Quijote es hiperbólico en su deseo de derrotar a los moros. Haciéndose eco del tono y del contenido de su consejo a lo largo de la primera parte, declara que es él quien va a salvar a Gregorio. Y de forma similar a lo ocurrido con la destrucción violenta del retablo de Maestro Pedro, compara su plan al rescate que Gaiferos hace de Melisendra en Zaragoza. Sería mejor que le pusiesen a él en berbería con sus armas y caballo que él le sacaría a pesar de todo el amorisma, como había hecho Don Gaiferos a su esposa Melisendra. La cuestión de qué tipo de política exterior desplegar es central. Tres, Sancho suena muy razonable oponiéndose al plan de su señor por dos motivos. En primer lugar, la acción de Gaiferos se llevó a cabo en tierra, mientras que el rescate de Gregorio requiere cruzar el mar. En segundo lugar, él confía en la figura intermedia del renegado. Yo me atengo al renegado que me parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas. En otras palabras, Sancho expresa una política menos agresiva y señala que la reconquista fue una cuestión territorial y que los tiempos han cambiado. Cuatro, cuando el general de la galera parte hacia el Mediterráneo en dirección este, le ruega al virrey de Barcelona que lo mantenga informado de lo que sucediese en la libertad de Don Gregorio en el caso de Ana Félix. Se trata de un pedido para darle una oportunidad a la paz, como si una fuerte defensa fuera importante, pero ya no se debería utilizar para la agresión. ¿Sabías qué? Thomas Jefferson declaró la guerra contra los estados piratas, berberiscos en la primera guerra, berberisca, en los años 1801 a 1805. En este contexto, consideremos la identidad del caballero que vence a Don Quijote así como la ubicación de su batalla. En la playa de Barcelona, de nuevo, Don Quijote vio venir hacia él un caballero armado a sí mismo de punta en blanco que en el escudo traía pintada una luna resplandeciente. Cuando este caballero reta a duelo a Don Quijote, conocemos su nombre. Es el caballero de la blanca luna. Claramente, Don Quijote se enfrenta al islam en los límites finales de la geografía española. Agregando a este sentido de destino culminante, también debemos recordar la batalla de Don Quijote con el caballero de los espejos en el capítulo 14 de la segunda parte, cuya armadura estaba asociada con la luna, muchas lunas pequeñas de resplandecientes espejos, así como su encuentro con el caballero alegórico del capítulo 11 de la segunda parte, que también era un caballero armado de punta en blanco. Cuando el caballero de la blanca luna le declara a Don Quijote las condiciones de su enfrentamiento, notamos temas que han dominado las dos partes de la novela. Está en juego la administración que Don Quijote hace de sus bienes y su alma. Si tú peleares y yo te venciere, no quiero otra satisfacción, sino que dejando las armas y absteniéndote de buscar aventuras, te recojas y retires a tu lugar por tiempo de un año donde has de vivir sin echar mano a la espada, en paz tranquila y en provechoso sosiego, porque así conviene al aumento de tu hacienda y la salvación de tu alma. En otras palabras, el contrincante de Don Quijote exige que nuestro Hidalgo se someta al sentido común aristotélico y bíblico. Me centro en cómo este episodio se relaciona con la crítica que Cervantes hace de la política y los valores españoles. Por el contrario, los lectores románticos se centran en la causa manifiesta del enfrentamiento, que es, por supuesto, el hecho de que el caballero de la blanca luna afirma que su amante es más hermosa que Dulcinea. Lo gracioso aquí, así como el aspecto moral, de todo esto se deriva del hecho de que la identidad de la amante rival no importa. Vengo a contender contigo y a probar la fuerza de tus brazos en razón de hacerte conocer y confesar que mi dama, sea quien fuere, es sin comparación más hermosa que tu Dulcinea del Toboso. No veo ninguna razón por la cual las implicaciones políticas del episodio no pueden conciliarse con las románticas. La identidad de la persona amada no afecta su belleza. Es como si el caballero de la blanca luna hubiera aprendido de la perspicacia de Don Quijote mismo en el capítulo 25 de la primera parte, donde se muestra que el origen étnico de la amada es irrelevante. Tal vez ésta sea una razón por la que sale victorioso. Misión Quijotesca. ¿Cuál es el motivo del duelo entre Don Quijote y el caballero de la blanca luna? A. La longitud de sus respectivas lanzas. B. El tamaño de sus respectivas manos. C. La belleza de sus respectivas damas. Respuesta correcta. C. La belleza de sus respectivas damas. Así que el duelo tiene lugar ante Don Antonio, el virrey y una serie de otros caballeros. Don Quijote es derrotado y anticipando el héroe romántico, se niega a ceder, prefiriendo la muerte a tener que admitir que Lucinea es inferior a cualquier otra damisela. Notad que esta vez, frente a lo que ocurrió con el caballero de los espejos, es Don Quijote, quien no puede levantar la visera. También ronda la fuerte presencia del tema de la muerte. Don Quijote, molido y aturdido, sin alzarse la visera, como si hablara dentro de una tumba, con voz debilitada y enferma, dijo, Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo y yo el más desdichado caballero de la tierra, y no es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprieta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me has quitado la honra. El caballero de la Blanca Luna se niega a matar a nuestro héroe y, insistiendo en los términos de su acuerdo original, pega la vuelta y entra en Barcelona. Sancho está tan triste como el resto. Veía a su señor rendido y obligado a no tomar armas en un año. Imaginaba la luz de la gloria de sus hazañas, escurecida, las esperanzas de sus nuevas promesas desechas, como se deshace el humo con el viento. Notad, de todas formas, el chiste que está envuelto en su preocupación porque su señor haya sido deslocado. Esto significa que Don Quijote pudo haberse deslocado un hombro o roto un hueso, pero también significa desalocado, palabra que alude a la idea de que Don Quijote se haya finalmente curado de su locura. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias!